...de enorme, de excelente calidad. Bocadillo. Aquí en la Z... Son un mazo de pan. Z-101, la Universidad del Aire, como dice el doctor Palacio. Señores, miren, yo vine preparado para algunos temas, pero Jimmy me ha motivado con el tema de los parques y lo que está ocurriendo. Pero solamente decir que estamos de luto en Punta Cana, ha fallecido el segundo turista alemán hace apenas media hora. Muy negativo para nosotros. Ese mercado lo habíamos estado perdiendo. Ustedes conocen los problemas que hay en esa parte del mundo. Esperamos una alta ocupación de los hoteles y Alemania tiene mucho que ver con esto. Y este accidente grave nos puede perjudicar. Miren qué tontería. El camión volteo se acerca al semáforo. Yo conozco ese semáforo. Ese semáforo, ¿cómo que le dicen ese semáforo? Fernando Placeres. El semáforo de Placeres, porque a mí me tocó ponerlo, porque estaba cerrado. Sí, apadrinarlo y buscar los cuartos. Entonces los accidentes que ocurrían me los pegaban a mí, porque supuestamente el semáforo, Emerson, que tenga una recta, que tenga una curva, que eso había que cerrarlo con tanques. Entonces, bueno, tenía que ser tú que lo pusiera. Pero los técnicos... Tú lo cotizaste con compras y contrataciones. Los técnicos... Ahorita te lo suspenden. Sí, no, pero bueno, fue una donación, obviamente, a través del ayuntamiento. Ah, bueno, sí. Eh... Que solamente la... Eh... Entonces, el minibus con los turistas va adelante, el semáforo está en amarillo, y el camión volteo que viene atrás, Cándido, cree que el minibus va a pasar. Va a seguir. Pero el minibus se detiene, porque ya ellos están orientados de que tienen que cuidar los turistas. Se llevó entonces el minibus. Dos muertos, dos heridos. Una familia ahí, acabo de hablar con el encargado del IMG, donde están los turistas. El minibus se detuvo con el semáforo en rojo. Claro. ¿Y el camión siguió? Se detuvo en amarillo. Ya. Y el camión pensó pasar en amarillo el volteo y se lo llevó. Se fue yo, Cabajal Martínez, decía que este es el único país donde amarillo quiere decir acelere. Acelere. Y para los motoristas, rojo significa verde. Sí. Como para los motoristas... Sí. Jimmy, estuve haciendo unas verificaciones, porque a lo que te refieres, nos está afectando mucho a nosotros, porque no hemos logrado tener una derrama del turismo adecuada, porque los turistas se quedan en los hoteles. Entonces, a los hoteleros le conviene que el turista salga porque le consume menos en el modelo todo incluido. Pero el turista dice, ¿a dónde voy? Se han construido unos parques, algunos del sector privado, otros del sector público, pero están tomados por la molicie. En esos parques hay exactamente lo mismo que usted ha dicho. Entonces, yo he verificado qué ciudades en el mundo están utilizando una clasificación para los parques. Porque pudiera parecer que Jimmy se ha sacado esa propuesta de la manga. Pero no, no es así, señores. Ya las principales ciudades del mundo están clasificando los parques en cuatro categorías. A ver si hay alguna autoridad que esté escuchando la propuesta de Jimmy. Una categoría, Jimmy, que se establece legalmente, parques para juegos infantiles con estrictas regulaciones sobre el consumo de alcohol. Familia, niños, etcétera. Ese parque está clasificado así. Porque también hay que tener los parques de adultos que también se permiten. ¿Dónde va Emerson con su reggaetón? ¿No es el reggaetón que oye? Bueno, hermano. Yo no profano mi existencia, ¿no? Segunda categoría, entonces. El tiempo es corto. Ahí me voy. No permita que el incidente. Ahí me voy. Adelante. A mí me dijeron que yo soy el fiscal de mi comentario. Adelante. Pero yo, en broma un poquito, pero lo tumbo rápido. Roberto, mire, parques deportivos que tienen otras categorías, ahí está clasificado. ¿Qué se puede hacer? Parques para eventos y espectáculos. Donde sí hay áreas donde usted permite que haya evidentemente la venta de alcohol. Y los parques, los naturales, que tienen otra clasificación y obviamente las regulaciones se enfocan mucho en la preservación del medio ambiente. Y la parte específicamente recreativo para adultos, donde ya usted puede ir y tomar y hacer todo lo que usted quiera. Ahora, todo esto lo clasifica la municipalidad, dependiendo naturalmente de la superestructura legal del país. Y eso queda claro, porque el problema es que aquí usted no sabe qué se puede hacer y que no hay ningún parque. Porque aquí todo está entregado a la molicia, usted llega ahí, está Roberto Neri con su familia y de repente viene un señor a vender romo, a vender de todo y no hay ningún tipo de control. Escúchame, Roberto, 30 segundos. Pero precisamente si le fomentan el consumo de bebidas alcohólicas, son los ayuntamientos que hacen unas patronales en los parques. Y son los que instalan las carpas de las susodichas marcas de bebidas alcohólicas. Pero que lo clasifiquen solamente, Jimmy, que la sala capitular establezca en tal parque, ya Rosanna sabe que ella va con su nieta. Y ahí no puede haber nadie haciendo cosas que no sean propiamente de una familia. En Bogotá hay un parque que dice parque libre de humo. Ahí no se puede fumar. No se puede fumar, dicho. Llévatelo, Francis. Llévatelo, Francis.